Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, leoninas, leoninos, a su lectura del mes de abril del 2020. Puntualmente, en este mes, lo que vamos a hacer es centrar nuestra lectura en el plano espiritual, en los procesos personales y espirituales en los que se encuentra cada uno. Porque, justamente como estamos en este periodo que tiene que ver con esta cuarentena, con quedarnos hacia adentro, me pareció que era un muy buen momento para poder trabajar desde esta área, que por lo general es un área que se deja un poco, digamos, de lado en lo cotidiano, frente a lo que el día a día va trayendo. Así que, bueno, vamos a ir viendo qué es lo que las runas tienen para decirles. Y por otra parte, bien, vamos a sacar un animal maestro para ver qué animal maestro los acompaña en este proceso durante este mes. Bien, el animal maestro que sale justamente es el felino, justamente un signo como Leo, que va a representar justamente a lo que son los felinos, el gato. Puntualmente, en realidad, el gato salvaje. Más que nada, hablamos de animales como el puma, por ejemplo, o como los gatos monteses. Haciéndonos referencia, por una parte, es un animal maestro que tiene una capacidad de supervivencia muy fuerte y la capacidad de adaptabilidad leyendo el terreno justamente es un animal que nos va a hacer referencia. Es un animal tótem de independencia y a la vez de ese elemento fuego, ¿no? De esa voluntad de acción y esa voluntad de acción en cuanto al plano espiritual es el de atrevernos a trabajar desde esas áreas espirituales. Por otra parte, siendo la runa que nos marca el proceso espiritual en el que están, en el que se encuentran, la runa que nos acompaña acá es Eguas. Eguas nos hace referencia a la libertad, a movernos de forma libre. Es una runa que nos invita a que se abra la puerta hacia la libertad, hacia permitirse realizarse, pero desde el plano onírico. Es decir, es tiempo de trabajar en sacar hacia afuera a la parte de los sueños, a esos sueños de realización que se quieren, que se necesitan para poder expresarse de forma libre. Por otra parte, si miran, el reto tiene que ver con la runa Pertro, ¿no? Y esta runa nos va a hacer referencia a la intuición. Nos está hablando de que es un tiempo donde tenemos que trabajar desde el lado intuitivo y ese trabajar desde el lado intuitivo es a través de justamente la confianza, confiar en ese tercer ojo y en esa intuición que vemos frente a esos sueños que por ahí son como chispas que están adentro de cada uno y por ahí esas chispas que están adentro de cada uno, uno no las escucha porque dice no es el momento, no es para mí, esto por ahí no tiene que ver conmigo porque todo el tiempo, toda la vida me realicé de otra forma. Bueno, acá Pertro dice bien, démosle la oportunidad a esas áreas de uno porque en realidad acá Otala es una runa que nos hace referencia de que si trabajamos bien en sacar y en expresar eso que tenemos adentro nos va a catapultar a estar más estables, más firmes ante la vida y esa firmeza no va a tener que ver por una posesión o por un vínculo sino puntualmente por la propia estabilidad en las propias bases y esas propias bases van a estar marcadas, sí, un poco frente a la lógica pero también frente al lado onírico, frente al plano emocional que van a dar esa fortaleza. Por otra parte, en cuanto, digamos, a las herramientas con las que se cuentan para trabajar desde esta área, la runa que aparece es Bercano. Bercano habla de que se tiene una gran capacidad para reinventarse y justamente es un muy buen tiempo para reinventarse y volver a trabajar frente a los valores, a frente a esas cosas de que verdaderamente alimentan al yo es decir, no sostener aquellas cosas que no alimentan principalmente desde el plano más práctico y evaluado desde la felicidad porque Wungho como consejo frente a esta lectura que tenemos acá está haciendo referencia a ver, bien, ¿cómo sopeso si algo se queda en mi vida o no? en tanto y en cuánta felicidad me está brindando es decir, si algo no me brinda la felicidad suficiente y no me permite sentir libre y expresar eso que tengo adentro quizás sea algo que tenga que dejar, que tenga que dejar ir porque justamente Bercano te dice de que cuando dejamos de ir algo algo nuevo entra en nuestras vidas pero mientras mantengamos esos patrones de pensamiento no necesariamente tienen que ser cosas prácticas o vínculos también hablamos de pensamientos de digamos percepciones de cómo es la vida o cómo debe ser la vida emociones viejas que en realidad uno está acumulando o está digamos reteniendo, manteniendo entonces mientras nos permitamos dejar eso atrás en pos de darle paso a lo nuevo que tiene que ver con esos sueños vamos a entrar en un proceso de felicidad más duradero y estable porque va a estar centrado en uno mismo y para todo eso te acompaña justamente este tótem que es el de El Felino bueno, esta fue tu lectura Leonina, Leonina, espero que les haya aportado y no se olviden de compartir y dejarme en los comentarios qué les ha parecido, qué es lo que les ha dejado esta lectura hasta pronto no te olvides que sacamos videos nuevos todas las semanas y si querés ser parte de Runas Caminándose al Oráculo de esta gran comunidad acá te dejo para que te puedas suscribir y no te olvides que también tenés la página web para ver más sobre el tema que vimos hoy y por supuesto acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las Runas hasta pronto